Se puso la historia y se viene el granate, intentan jugarla ahí con Krilanovi, se anima desde afuera del área sin problemas, lo veloz, hay casi ese pluper que se mata el arquero Re contra viral, Julián, bueno, se salvó el arquero de Central Córdoba, decía lo anterior porque este es el momento de Central Córdoba, encontró el empate, se va encima de Lanús para cambiar el momento y volver a poner el partido parejo Lanús necesita tener la pelota, hacerla circular